y bueno aquí estamos y andamos armados son son dos a ver qué tal vamos a ver a este por aquí a ver si si matamos el de arriba primero que venimos por el de abajo porque nos viene siguiendo el de abajo también vamos a ir por aquí la primera lo hicimos muy bien ahora vamos a buscar el otro vamos a ver y esto es tan agrada y el otro por ahí a caminar, es el que me estaba atacando voy a dejar que se mate entre ellos, yo que di uno para pillarlo vamos a ver que está no se, quedamos aquí vamos a ver allá va a ver, se escondió por ahí vamos a buscar un mejor ángulo el rojillo lo quiero matar ya tiene tiempito de andar por esta zona aquí vamos a ver, ahí va el rojillo vamos a ver, vamos a apuntarle de aquí se lo fue bueno, vamos a ver que tal si no vamos por aquí vamos a ver es el rojo de lo que uy, mira ahí pasó eso ahí bueno, vamos allá atrás estoy acá atrás acá abajo atrás bueno, ya está ya lo veo vamos a ver la tonta de aquí, vamos a ver uy, qué bueno qué bueno lo hicimos bueno, aquí vamos a ver creo que vamos a hacer un corte desde por aquí desde por aquí creo yo sí, yo creo que sí creo que se necesita un corte porque no muchas personas se me va a buscar a otro lado a ver, qué tal lo sale a ver, qué tal lo sale a ver ojalá que nos vaya bien aquí vamos a hacer el corte ya perdón por esa notificación aquí vamos al otro lado aquí vamos a hacer un nada más quedan muchos vivos aquí vamos a intentar a que no nos ganen porque estamos haciendo una muy buena partida y estaría bueno que ganaríamos esta partida porque cuando no se esfuerza espera lo que pase lo mejor para uno entonces intentaremos a ganar y eso intentaremos vamos a irnos por aquí a ver qué tal nos va si no nos encontramos con alguno pero vamos a intentar hacer lo mejor para 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 matarlo y pues ya queda un poco queda 7 por aquí que a veces no se ven muy pequeños están muy lejos a veces vamos a ver agarrar esta flor vamos a ver uy nos están tirando de por aquí llega su bueno está por ahí listo vamos a ir por vamos a ir por vamos a ir por por ahí este está vivo vamos a ver lo quiero matar ahi esta, es parado todavia se va, se va es dificil pegarle cuando va corriendo porque se mueve de un lado para otro asi que vamos a ir vamos a seguirlo ya quedan 4 4 quedan ya quedan no se va a dar las patinas estoy atirando estoy atirando y lo quiero matar vamos a ver cuando pasa nos esta disparando mucho esta listo ahi ahi vamos a matar vamos a matar Vamos a ver uno por aquí, lo seguimos hasta que vamos a otro perro, vamos a tirarlo del otro lado del otro Uff está ya, está ya, ya lo voy a ir, está por el padre y me lo usamos por el padre Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos atrás, dos, 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 dos Ya está muerto, ya creo que ya está muerto, vamos a tirarlo por aquí, solo dejémoslo, solo dejémoslo, no, no yo creo que no va a haber pero vamos a acercarnos un poquito más vamos por detrás y de aquí le vamos a dar vamos a ver la victoria, ganamos bueno chicos, gracias por ver el video ganamos muchas gracias gracias